Bueno chicos, bienvenidos a un parkour de Romanacio Me ha hecho gracia porque pregunta a un suscriptor ¿Con que coche vamos a jugar? El nuevo DLC y le pongo, ninguno Automáticamente yo Primera carrera del día Pues si, así, bueno Espérate Lo que he dicho yo, coche nuevo y de repente se pone el de socorrista No lo entiendo Que rata que eres, eres una rata Muchas gracias, gracias bro ¿Qué os iba a decir? Se me ha olvidado Ah si, hace tantos días que no grabo vídeo Que ahora grabar es nuevo para mi Hostia bro, esa farola está bien puesta, eh Esta la puse yo seguro Todas las demás no, pero esa justamente sí Flipado, eh Pues eso, yo también ¿Qué es eso? ¿La montaña rusa? Hostia, tú ese Madre mía Ese seguro que es el mismo que se ha estampado contra la farola No cabe duda Espera bro, que paso por al lado Cuidado la maceta, bro Eh, 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 eh Por aquí no pasa nadie Mira tú la que lia en un momento, macho Es que Él me está empujando Pero yo también, ¿sabes? Ha sido un empuje mutuo Digamos Madre mía, me han dejado el coche, bro Me han dejado que parece una salchicha de queso Vale, tonto Madre mía, que tonto Mira yo Nah, que bueno que soy Nah Eh, espérate un momento Vale, nada Nada, nada Tengo el coche reventadísimo, eh Nah, yo sabía que me iban a tirar Necesitaba carrerilla No podía Hacerlo como vosotros pensabais Ahora sí Vale, 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 vale Pero Roma nació Hace una carrera Después de seis años Y la hace mal Madre mía Si es que tenía que ser un ratón No, no, si Tú coges mucha carrerilla Que a lo mejor A lo mejor te vas ahí al agua Con los patos Cuidado Que el bordillo Roma nació De verdad No te gusta hacerme sufrir, eh Nah, chicos Ya voy primero Nah Es que voy volando, tío Ojo el coche y vuelo Saco unas alas Y a volar Voy a pillar un trauma Vale, a ver, a ver Vamos a intentar Solucionar Los problemas Me parece que me caigo, eh Es que, tío Que ¿Por qué ponéis las carreras Sin contacto de este? Esperanos Que no he terminado, eh Esperanos Estáis cantando victoria Espera, espera Espérate Espérate, espérate De verdad No me llegáis Cosi Llamadme Cosi guto Cosi bueno Nah Es fácil, de verdad Hostia Si es que tengo la suerte De verdad Tengo Mira, yo te digo una cosa La tontería del día Imagínate Que yo trabajo Limpiando rejillas De las calles Pues te digo Que mi primer día Me sale una rata Y claro En el momento Me sale la rata Lo primero que hago Es pegarle un escobazo O algo Y ya Soy un asesino Dios mio Hombre A ver Yo os digo una cosa Si vosotros estáis En vuestra casa Y veis una rata No creo que Vayáis a cogerla Con unos guantes Para meterla En una jaula Y decir Bueno Esta es mi mascota A partir de aquí Porque serías Muy tonto Una pregunta Yo no sé Si estoy jugando yo O está jugando Mis manos Sola Me tengo que caer Porque es que Es normal Llevo ya Diez puntos Sin caerme Diez puntos Creo que han sido cuatro Que bueno que soy Pues eso Yo pensaba que era una carrera Con el nuevo coche Bueno Espérate Porque ahí delante Hay una metamorfosis Y puede que sea el coche Me estaría bien Framod Framod Que sea la última vez Que me hablas Hablao por Discord Y automáticamente Me he caído Este chico Está No sé Endemoniado Y dónde me he caído Tío Me he caído aquí Qué malo que soy Qué malo que soy Lipao Mega Rampe 94 Nah Le queda poco Para el 100 Pues si la metamorfosis Era el coche nuevo La verdad Miradlo Aquí lo tenemos Nah, nah Yo confío Que Romanacio Lo ha puesto Bueno Por lo menos Lo ha puesto Al principio De la carrera Luego ya no lo sé Pero al menos Al principio Lo ha puesto Mirad la señal Cosi Vamos para abajo Abajo Esa es la actitud Perfecto Vamos por aquí Vamos por aquí Y nos vamos Vale 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 Esta es buena Por los pelos Coche nuevo Coche nuevo Seguro Seguro que es el coche nuevo Nah Nah Qué bueno Romanacio Que viniste Luego os parece El túneo La verdad que Parece un coche De carreras Es un coche Bastante No lo entiendo No lo entiendo No sé qué hay que hacer Estoy loco Hostia Todo esto ¿Me he metido en un grupo? Vale Ya lo entiendo Sí, sí Estoy en un grupo Ya lo entiendo Hay que darse la vuelta Para que el turbo No se active Y nos propulse Entonces Lo que hay que hacer Es así Y ahora así Y si todo sale bien Clavas capo Haces así Y Pues te quedas aquí ¿Sabes? Y claro Ya si viene alguien Y te salva Pues Sería la leche Cosa Que no va a suceder Vale El primero Sí Y el siguiente El siguiente Dame Qué bueno que soy De verdad Vale Suscriptores ¿Dónde estáis? Los veo Los veo chicos Es que no sé Qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Aquí hay que Hay que ingeniárselas Para encontrar Cómo saltar Creo que era así ¿No? Bueno Si no era así A partir de hoy Sí Me caga encima Hay que admitirlo Se me ha salido La tortuga Si llego a hacer fuerza Me cago encima Vale 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 ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¡Ay! Vale Esperaros Es que Ha habido una pequeña confusión Pensaba Pensaba Que me había dejado un punto Y claro Cuando ya he visto La rampa esa He soltado El botón de reaparecer Pero cuando ya lo tienes Mantenido Es como que hay unos segundos Que él sigue mantenido Y esos segundos Han sido los que han provocado Que reaparezcan Como un tonto Refrasado Me encanta Pero bueno Que no me hace nada De verdad chicos ¿Qué es el problema bro? Es muy bueno Hacer la gente Oh nice Es muy bueno Y ahora Hacemos así Mira, mira, mira Nada Es fácil, ¿no? La carrera Robanacio Un poquito más complicadas ¿Eh? Por favor Pues si ha dado fácil Robanacio Está guapa Está guapa la carrera ¿Juanes? ¿Pipe? Bueno Se han unido dos personas A la carrera Pero están de modo espectador También te lo digo Lo siento chicos Sabéis que os quiero Pero a veces soy un poco Lo que quiere hacer Un puñata cabrón Pues a veces Soy un poquito caro Titas del director Del stream Cuidado ¡Ay! ¡Ay! ¿Vale? Perfecto A volarse dijo ¿Vale? Espera, espera, espera Esto es una mega rampa ¿Sabes? Te mete una mega rampa En una carrera El chico es espectacular Tranquilos Está todo controlado Sin miedo Ahí estamos De verdad No hay miedo No hay miedo ¡Puñeta! ¡Lo veo! ¿Y seguimos? Llevamos 25 puntos De 43 Bueno, espérate Que me tengo que colar En la piscina Cosa que tampoco Entiendo mucho Pero sí Nos hemos tenido que colar En la piscina Porque A Romanazio Le apetecía Estamos así Nada Haciendo parkour Con una lancha Ya Mañana sale GTA 6 Y me sorprendo Bueno Y me sorprendo Vamos Me bajo el pantalón Y enseño el pito En dos vídeos Uno el trailer Y otro el pito mío La madre que me trajo No hay miedo En esta vida Así que Vamos allá Vamos al primero Perfecto Así todos Seguro que si los hago así Me lo paso Súper rápido Me dolen los dientes No sé por qué Me han entrado Dolor de dientes De repente Eso significa que Vale Tampoco son tantos Son dos cambios O sea que claro Con este coche No estoy acostumbrado Y luego aparte Romanazio ha puesto Esto como muy Muy cerca ¿No? Como que lo ha puesto Justo en el punto exacto En el que hay que saltar El muy A la papa Hombre Hubiera sido perfecto Si hubiera girado Un poquito el coche más Solo un poquito Si hubiera girado No me lo hubiera pasado Cada vez Que tú te ves Oh Qué buena Qué bueno que viniste Ay Qué buena Como no llegue Me corto la picha Vale Perfecto Menos mal Menos mal que no me la he tenido que cortar Pues ya la tengo cortada Espera Que tengo Tengo que hacer gestiones Administrativas Ay Me caigo Venga Volando Vale Pues ya está Es fácil La carrera Chicos Si es que hago las cosas Hago las cosas bien Y de hacerlas bien Las cago Si me caigo No se puede ser tan tonto Pregunto Ustedes respondan ¿Cómo se puede ser tan tonto? Vale Ya ahí estamos Oye pues Os digo una cosa Llevo casi 15 minutos De carrera Y se me ha hecho Como que llevo 10 tío Eso significa que me ha gustado La carrera Me está gustando I like Ya queda poco Bueno Eso de poco No sé Yo veo más parvo Que de lo que he visto antes Si es que Es que lo hago Lo hago como quiero De fácil tío Mira, 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 mira Mira esto Mira, mira, mira Mira con CAF Si hubiera salido bien Si hubiera salido bien Hubiera flipado Yo también la verdad Yo hubiera flipado Pero es que yo también No me ha faltado Un poquito más de altura ¿Sabes? Como ahora Mira Qué fácil De verdad No, no, no No es fácil ¿Eh? Romanacio The level is good Que si no Desgraciado Se hace luego muy difícil Si le digo Es que fue muy fácil Luego el tío Me pone una carrera Y me pone 6 levels Asi Tranquilos que no me caigo Bueno, esta vez sí Porque me apetecía Pero ¿Eso qué es? Hay un tobogán ahí ¿Me tengo que lanzar? Cuidado A ver si voy a sacar El agua del mar Me está costando Me está costando Después de hacerlo dos veces Tío Me está costando Vale Pues sí Ahí Perfecto Y ahora el siguiente Sí Ya está Qué bueno Me creo bueno y todo Mira, mira Mira Romanacio Qué buena gente Que te pone aquí Un árbol y todo Nah Porque sabes que Si yo me lo hubiera puesto Hubiera hecho el truquel Me he mareado Me he mareado Del golpe que me he dado Lo he sentido hasta yo Joder, macho Vale Hoy nada Esto está hecho Y desecho ¿Me voy a reaparecer? Como voy a caer No me iba a caer Pero mejor reaparecer Así, mira Ya salgo recto Perfecto Lavamos los bajos Del coche Este en vez de ser lavadero Es Bajadero Porque limpia los bajos ¿Sabes? Bueno chicos Pues ya he hecho el día ¿No? Ya he hecho la paridad del día Es hora de callarme la boca Y acabar acá Bajadero ¿Sabes? Un bajadero Si hay persona Tan retrasada Como yo Me gustaría conocerle Tío Una foto De dos tontos Muy tontos Bueno, bueno Que seguimos con el bajadero Cuidado Seguimos con el bajadero Que No me jodas ¿Eh? No me jodas No me ha quedado el coche No me jodas ¿Voy vamos para atrás? ¿Cuál es el problema chicos? ¿Cuál es el problema? Que me he caído Y ahora lo tengo que volver a hacer Por favor Un poquito de Un poquito de De calma No pongo el pánico Pues ya cundido Ya he visto la rampa Y Yo creo que hay suerte Madre mía Madre mía Madre mía Menos mal Menos mal Que lo he cogido Yo creo que esta carrera Ya está acabada Bueno, allí veo una rampa Así que parece que no está acabada 39 40 Pues tiene que estar la victoria De arriba No es por nada Pero yo creo que sí Hay que saltar Y en el salto Ponerme en la rampa Bueno, bueno, bueno Romanacio Se ve que este día Fumó algo 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 totalmente Ilegal La vida La vida es ilegal La vida es ilegal Ah, vale, vale Hay un coche Hostia Que potencia, ¿no? La potencia De una corta césped No pasa nada Lo paso sin mirar ¿Vale? Romanacio 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 Vamos a ver Romanacio Estoy de que pongas Cepelines Bueno, te quiero, tío Me lo he pasado Es broma Hacha atrás A ver si cargan las nubes Hostia, pues me he cagado, eh Digo, no lo cojo Me cago en todo Ya ahí estamos Primera posición Me la he sacado De una manera Que un poco más Y se me congela Así que nada Tenéis mis redes sociales En la descripción Y mi Discord Y todo Y muchas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo Como todos Y Adiós He dicho adiós, eh Pero tú como quieras